Kevin Roll, yeah Bad Bunny, uh-huh El dinero, la casa, los carros, la perra, la vida me apesta Sus mujeres se pasan mirando pa' ver si conmigo se acuestan Todos los que no me creían ahora quieren hacer una oferta Porque tenemos un flow demasiado y huevoputa fuera del planeta Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo Así la mato tranquilo, así vivo tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo De PR pa' Colombia, yo soy el que mueve los kilos Yo entiendo que no saben conmigo ni qué sentir No saben si odiarme o si una foto pedir Suele pasar, es que estamos espectacular Las mujeres nos buscan pa' chichar Según una es tuya, lo siento, yo escobo el azar Solo sabemos ganar, ustedes solo se saben goder Así que qué más te puedo decir Así que si no hacen los goles lo tienen que ver hacer Estamos tranquilos, no pensamos en nada Tenemos todo lo que nos faltaba Toda la puta tan desesperada Lujo y sexo cruel, billete de cielo Así vivo tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Así vivo tranquilo Así la mato tranquilo Así la mato tranquilo Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo Así vivo tranquilo, así lo mato tranquilo De PR pa' Colombia, yo soy el que mueve los kilos Yo vivo tranquilo, tiro pa' atrás Dinero y culo tengo de más Me toco ir pa'l infierno, tú no te vas Yo tengo de todo, yo tengo de todo Vivo tranquilo, cabrón Yo tengo a tu puta enrolándome un blon Por party son 15 papeles Película porno en todos los hoteles Ya mismo soy mí, yo quiero todos los carros de lujo O asientos en pieles Me invité, compré todos Gucci pa' que me los modele Y pa' los míos unos rifles que al diablo son fieles Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo Viven pendientes en mí y yo vivo tranquilo Así vivo tranquilo, así lo mato tranquilo De Colombia pa'l mundo, yo soy el que mueve los kilos And you can't Bad Bunny, baby Kevin Roldan Mad Bunny, baby KR Time my beats El Han Ovi on the drums Diesel a Lulgan King Records Capital Music Cuando escucho un Lambo Tu casa, baby Soy yo Así lo mato tranquilo Traficante Ey, Russian Nuestras hijas me cuidan cada vez que salgo No por lo que peso, sino por lo que valgo Un mando gasoleando en un Mercedes Es sin cuerpo, el pa' dentro no se ve Una vaca de 10.000 solo en billetes Te vas a ver, una lupa 23 Migo por el espejo, están siguiéndome Mientras me fumo un filet, estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver Voy como científico por el expreso Prefiero que me maten acá el precio Todo el mundo en esta vida tiene su precio No confío en nadie porque soy un necio Cada vez que confío alguien se me mira En la calle hay muchos chotes y cualquiera se te senta Uno no sabe por ahí ya ni quién es quién Dime con quién ando y te diré quién tú eres Nadie ayuda cuando uno está jodido En la buena te dicen que son amigos Solo una cosa a Dios le pido Solo una cosa a Dios le pido Que me enseñe quiénes son mis enemigos No te redigas el momento que venga y me toque guerrero Por nada del mundo voy a dejar que venga y me quieran Yo sé muy bien de que yo estoy hecho No tires piedras y de cristal en tu techo Un gando gasoleando en un Mercedes El 5 el papel pa' adentro no se ve Una vaca de 10.000 soles en billete así Le pasa a ver un algo y 23 Migos por el espejo están siguiéndome Mientras me fumo un filet estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver Inhalo el humo antes que se acabe Siento que voy volando en una nave Cuando se va a morir uno no sabe Pero lo mío a mí no me lo quita nadie Mis hijos no saben que tengo caleta y que soy millonario Que cuando yo muera van a pitarme en la calle de mi barrio Como una leyenda, esto la busco la prenda Yo lo predije cuando pase no te sorprendas Con las gafas Versace y la cubana Con un capo a lo Tony Montana Uno sabe de hoy y no al mañana Tratan de más calmes pero no van a poder Ángeles me cuidan cada vez que salgo No por lo que peso sino por lo que valgo Un gando gasoleando en un Mercedes El 5 el papel pa' adentro no se ve Una vaca de 10 mil solo en billete así Te vas a ver una lupa en ti Mis hijos por el espejo están siguiéndome Mientras me fumo un fila estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Fuck! Ahhh, ahhh, ahhh! Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.